y el pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento ministerio sevenecer honduras presenta contacto apostólico un programa dedicado a regenerar principios cuestionando paradigmas enseñando un estilo de vida y generando opinión todo a la luz de la palabra de dios contacto apostólico con el apóstol doctor germán ponce a continuación yo le bendiga mis amados gracias por estar aquí con nosotros en este nuestro programa de contacto apostólico como el tiempo transcurre no se detiene los cambios cada día se efectúan uno tiene que ser una persona apta para absorber absorber todos los cambios y como ya este es el último día del mes de enero estamos ya comenzando ya el día de mañana el segundo mes y bueno ha sido una bendición poder estar en este mes ahí viendo como reiniciamos todo en dios así que queremos agradecerle a todos ustedes que nos sintonizan a través de radio estéreo más 98.5 que vamos ya de costa a costa les agradecemos una bendición muy hermosa también como a todos aquellos que nos sintonizan a través de la televisión ahora nos dicen que estamos ahí en Santa Bárbara les mandamos un abrazo y que Dios bendiga a todos aquellos que nos permiten llegar y conectarse con nosotros para poder llevar esta bendición así que les agradecemos queremos darle nuestros números a todos aquellos 25 56 37 11 al 16 también también tenemos el 96 76 88 88 y el 87 30 93 36 para nuestros hermanos de Estados Unidos Puerto Rico y Canadá queremos decirles que el número de 786 y el número 2 45 51 26 un saludo para la iglesia allá también en de iglesia venecer en Miami en Florida a Gerardo a todos los que están por allá también al apóstol Sergio que está el día de ayer ya operó su ojo izquierdo y gracias a Dios ya está bien ahora el lunes hay que seguir orando para que su ojo derecho también ya sea restablecido queremos decirles que nuestro correo electrónico es contacto apostólico arroba venecer punto hn y a todos aquellos que están a través de las redes sociales este es el momento cabal para lo que está en el twitter facebook y estos log es es el momento ahora para que podamos hacer las consultas y de alguna manera poder extraer de la escritura todos aquellos principios que nos van a servir de vida vamos tenemos la primera llamada del programa de bagdad irak desde irak o con nuestro hermano de irak aquí los saludamos adelante dios te bendiga buenos días hermano pastor si bendición estamos para servirte un gusto saludarlo gracias ya estoy de regreso en mi lugar de trabajo la verdad fue increíble pues compartir con toda la iglesia ya no lo que fue el el inicio el inicio de año ya no claro claro hermano me gustaría que pues que oraran por mí por favor aquí las cosas están un poco difíciles hay me gustaría que oraran por mi hermano pastor con todo gusto no tengas pena no necesidad que nos des detalles sabemos lo que es donde estás y ahora mismo vamos a orar por ti te agradecemos esa llamada ya desde irak que uno de nuestros hermanos hondureños estuvo con nosotros aquí en la nos abrazamos nos vimos nos conocimos aquí para la para la vigilia y yo le rogaría a todos aquellos que están con nosotros que hagamos una oración es un hombre hondureño que está prestando su servicio militar allá en eeuu pero en irak así que estamos orando por el padre en el nombre de jesús señor creemos en tu buena palabra y sabemos que tu palabra el señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos te pedimos dios mío que protejas a tu siervo junto con todos los que estamos en este programa oramos señor por nuestro hermano para que tú allá en irak lo protejas que tus ángeles señor estén con él que en el lugar donde él está tú lo cuides lo protejas y que pueda regresar con gozo señor a contar las grandes cosas señor que tú has hecho con él allá en el nombre de cristo lo ponemos en tu mano a tus siervos señor amén y amén a ver germán que tiene la cosa papa la siguiente consulta nos viene por medio de el correo electrónico y dice pastor mi consulta es la siguiente mi hermano menor quiere entrar a corros pero no sabe si tiene que inscribirse o solamente tiene que ir a los ensayos quiere quisiera que me diera un poco de información acerca de todo esto que tiene que hacer donde se practica en qué parte de la iglesia bueno lo primero que tiene que saber es que tiene que atravesar ya corderitos es la parte del ingreso en todo lo que hacemos para dejar a cada uno de los miembros del cuerpo de cristo debidamente integrados así que es importante que sepas que primero lo que hay que hacer es pasar por corderitos y luego ya ya luego te puedes inscribir hablar con carlos flores es el anciano en los ensayos el día jueves y el día sábado puede llegar ahí el jueves a las 3 de la tarde y el sábado también a las 3 de la tarde pero es importante que primero sepas que deben tienes que pasar corderitos que cabalmente ha comenzado en esta semana a ver la siguiente consulta nos viene por medio del facebook que dice tengo mucha duda eso de la unión de cuerpos o espíritu al momento de algún de estar como una sola carne con alguien como uno puede desprenderse de este tipo de espíritus o ataduras si uno tuvo un romance hace tal vez más de un año y meses como sé si ya no hay espíritu de unión no he vuelto a caer dice estoy comprometido a casarme ambos esperamos casarnos para llegar a este punto pastor como me purifico también dice vamos a ver y otros deberían de hablar como bueno si querés vamos por uno por uno yo creo que lo primero es que sepas que no siempre se queda uno ligado pero en el libro de Génesis 34 hubo una relación prematrimonial entre Dina y un príncipe creo que se llamaba Siquem y él cuando tuvieron ese encuentro y un en sus cuerpos su alma se quedó ligada por eso el problema sentimental es de los más grandes que hay no se entiende bien si no se estudia la luz de la escritura porque las almas se ligan se quedaron ligadas las almas entonces cuando alguien se une dice un solo ya no serán dos sino una sola carne entonces al estar conectados pueden fluir espíritus de un lado para otro por eso dice creo que en el libro de Corintios que el que se une a una ramera un cuerpo es con ella entonces quiere decir un solo cuerpo con toda la parte espiritual adentro de pronto pueden haber contaminaciones pero como se purifica la Biblia dice huí de la fornicación el que confiesa y se aparta alcanza misericordia entonces si ya te apartaste con eso te estás limpiando con eso está bien ahora con eso puedes rehacer tu vida reiniciar tu vida como la Biblia lo dice buscando la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor que más tenemos con nuestro hermano si el hermano concluye su consulta y pregunta deberían de hablar un poco dice acerca de cómo una persona debe de vestirse siempre estando ante Dios y en su vida común bueno es que que se vista uno cada uno con decencia ya decirle cómo la gente debe de vestirse ya eso creo que no es tarea pastoral sino claro conforme el Señor se va ensanchando es necesario que Él crezca para que yo mengua a medida que el Señor va tomando parte en nosotros y cada día va agarrando más espacio lo nuestro va saliendo por eso que nos estamos como tomando la imagen de Cristo Jesús es como un escultor mira un pedazo de piedra y dice oh ahí está una imagen hermosa pero le tiene que quitar todo lo que sobra es lo que están haciendo con nosotros a medida que el Señor está a medida que el Señor vaya tomando en nosotros esa bendición y que el Espíritu Santo se está desarrollando en nosotros tú sabrás cuando tú te pongas algo que ya no está bien el Espíritu Santo te va a decir yo creo que eso no creo que hasta aquí no es una voz interna la guianza es lo más hermoso que hay en el Evangelio porque ya no es de hombres quítate ponte esto haz el otro sino tú mismo te vas a sentir bien o te vas a sentir mal vas a sentir una incomodidad o vas a sentir paz de acuerdo a cómo te vistas tanto o seas varón o seas dama ahí el Señor te va a decir tú te adentro de ti tú te vas a hacer tú te vas a sentir bien o te vas a sentir mal la siguiente consulta nos viene por medio del Facebook que dice pastor soy una oveja suya y sirvo en la iglesia estoy casada y tengo una bebé de dos años me cuesta distribuir mi tiempo en el servicio ya que mi esposo no es aún convertido ¿cómo hago pastor? ya que él me permite servir pero a veces se siente mal ya que como usted sabrá el domingo se sirve todo el día luego el martes, jueves, viernes y sábado bueno aquí tu caso es muy importante y gracias por poderlo ver aquí a la luz de la escritura creo que lo primero que hay que hacer es claro agradar a Dios sí pero luego hay que agradar a tu esposo entonces máxime que tu esposo no es cristiano entonces entiendo no sé en qué equipo estás pero si estás en servidores y tu esposo no es cristiano entonces podrás hablar con el anciano de servidores y decirle mire yo puedo venir el martes o voy a poder venir el viernes el domingo solo voy a poder venir en la mañana lo puede avisar sería bueno que también en uno de esos él venga contigo un día que no te toque servicio para no dejarlo ahí solo pero el punto es cómo hacerlo ah otra cosa el bebé tu servicio el señor ahorita es cuidar tu bebé ese es un gran servicio que estás haciendo porque los niños son herencia de Dios los niños son un Dios no nos da para que los desarrollemos pero realmente son herencias le pertenecen a él entonces el que cuides a tu hijo y cuides a tu esposo ya es una gran tarea si aparte de todo te queda un tiempecito para servir al señor yo diría que busques un equipo de servidores donde te toque cada cuatro semanas servir para que no se sienta tan fuerte eso y que en esa semana cuando te toque puedes negociar con tu esposo y negociar también con el hermano anciano que te cubre decirle fíjese que yo le pregunté al pastor y como yo mi esposo no es cristiano y tengo un hijo pequeño me gustaría solo venir en la mañana o venir por la tarde para estar ahí yo creo que todo se puede arreglar entendemos perfectamente el caso sigamos recuerdo que estuvieron ahorita en el retiro de pastores y creo que el hermano Julio nos decía de cómo uno debe de convertirse en el mensaje de verdad más allá de ser el mensajero y si en algún momento uno puede llevar el mensaje a alguien que tal vez todavía no es convertido en casa puede pasar que tal vez por este afán del servicio se puede haber algún tipo de abandono se pueda sentir así realmente es mucho mejor mensaje el que puede llevar ella ella puede ser mucho mejor mensaje tal vez ocupándose también del cuidado de él el cuidado de sí verdad de él y del bebé claro y también ya diríamos ya creo que tú lo has dicho en ese orden el primer cuidado tiene que ser el de él porque cuando es si es primer niño no sé los que han pasado por eso que entonces la señora se siente como que ahora ya no se le está atendiendo a ella sino solo a él y él siente que ahora ya no se le da toda la atención sino al niño entonces hay que ser muy cuidadoso yo creo que debe de atender a tu esposo darle buen testimonio como dice Germán más que un mensajero o más que un mensaje bueno más que un mensajero seré uno el mensaje que ella mire que tu esposo vea bueno es responsable me atiende está con mis hijos sirve a su Dios creo que merece la pena que estemos ahí merece la pena que yo pueda también acompañarla ese realmente es el mensaje por eso son las buenas nuevas son buenas noticias lo que siempre va a ver el evangelio por medio del Facebook que escriben nuestros hermanos y dice pastor me ayuda a entender Lucas 10 21 por favor bueno voy a tratar de entenderlo yo primero aquí verá Lucas 10 21 dice en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo yo te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque has escondido todas estas cosas de los sabios y entendidos y las ha revelado a los niños sí padre porque así te agradó entonces ayer y en esta última semana nos han preguntado porque la Biblia menciona cuando Jesús decía para que viendo no vean y oyendo no oigan y yo no tenga que llevarlo porque cabalmente por eso porque en el evangelio es un mensaje donde la revelación va a llegar no tanto a los sabios y a los entendidos que quieren utilizar su mente humana su capacidad humana y frente al evangelio eso queda totalmente inhabilitado la incapacidad humana por nuestra propia naturaleza se manifiesta y claro en el orgullo del hombre de querer entender no le gusta entonces le dice padre cuando dice aquí bueno si lo podemos despacito se regocijó es la palabra creo yo creo yo que es la palabra agalayo y esa palabra es que saltó de gozo en el Espíritu Santo y le dijo yo te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque has escondido todas estas cosas de los sabios y entendidos o sea que el evangelio no se entiende por conocer de física de química de contabilidad o de teología de teología sino que es por la revelación que Dios le da al que tiene un corazón sencillo y humilde como niño pero hermano ¿por qué? porque así le agradó a Dios eso ya es soberanía divina un lindo texto lindo texto sigamos tenemos una llamada una llamada gracias le escuchamos adelante bendiciones amén pastor igual a usted a todas fíjese que yo tenía una consulta que hacerle porque cuando uno acepta al señor se vienen esos pensamientos tanto de blasfemia y porque cuando yo los pienso yo me siento tan mal que le digo al señor y él no me ama y eso como que que me afecta en gran manera sí claro recuérdate algo que ahorita dice que en romanos capítulo 12 dice como nosotros tenemos que entender esto dice así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo santo y agradable que vuestro culto racional aquí va el punto romanos 12 12 es el texto no os conforméis este mundo aquí está más bien transformados por la renovación de vuestra mente entonces lo que está haciendo el señor ahorita cuando tú recibes a Cristo es empieza a entrar el agua cristalina de la palabra empieza a entrar y nuestra mente era como un tintero lleno de esa tinta negra de nuestra de nuestra corrupción de nuestros malos pensamientos de nuestros malos deseos pero a medida que uno se expone a la palabra de Dios la palabra de Dios empieza a entrar en ese frasquito que es nuestra mente en ese tintero de cosas negras y entonces el agua va a salir negra ahorita te sale un poquitito de agua negra te salen palabras pensamientos terribles pero conforme te expongas a la palabra de Dios es el agua de la palabra te va a ir limpiando te va a ir limpiando de tal manera que usted mismo se va a dar cuenta como el cambio va a venir como ya su mente va a cambiar por un lado por otro lado ninguna condenación romanos 8 1 hay para los que están en Cristo Jesús usted ya no tiene condenación tercero dijo un predicador hace mucho tiempo los malos pensamientos son como pajarillos que rondan nuestra mente ese no es pecado el pecado es dejar los que aniden en nosotros entonces ahí los malos pensamientos yo creo que todos nos llegan a malos pensamientos pero ahorita está tan tan aberrante eso tan abominable que usted lo siente pero es el agua la palabra que está empezando a caer conforme usted oiga alabe lea y se exponga la palabra de Dios esa palabra la va a limpiar no se condenen sigamos para la siguiente consulta nos viene por medio del Facebook que dice apóstol bendiciones yo quiero casarme lo único es que yo tengo 24 y el 22 pastor usted cree que hay algún problema en esto los dos vamos a la iglesia de 24 y 22 no veo yo mucho mucho cambio yo diría que debe de pensar que debe tener un trabajo o que ame que sea cristiano y pues están están muy jovencitos pero si él ya trabaja te ama y todo vamos para adelante vamos para adelante si me hubieran dicho otra edad pues dos años no creo que que pase mucha factura por medio del correo electrónico nos envía esta consulta y dice pastor bendiciones puede explicarme deuteronomio 28 53 al 57 bueno ahí nos habla de las bendiciones de la obediencia y de las maldiciones de la desobediencia deuteronomio 28 en el 53 en el asedio en la angustia con que te angustiará tu enemigo comerá del fruto de tu vientre la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te haya dado aún el hombre más tierno y acostumbrado a los deleites en medio de ti mirará malévolamente a su hermano y su amada mujer y al resto de sus hijos que queden para no compartir con ninguno de ellos la carne de sus hijos que él se comerá porque nada le habrá quedado debido al asedio la angustia con que lo angustiará Dios en todas las cosas también la mujer más tierna y empiezan a hablarles ahí de esta situación aquí cuando se habla se habla se está hablando de maldición quiere decir que conforme si el pueblo de Dios obedecía tenía todo pero servido en bandeja de plata para ser bendecido pero si el pueblo le daba las espaldas se iba con la idolatría entonces venían maldiciones y entonces dice que iban a estar asediados y que hasta se iban a comer entonces eso sí tienes razón hijita se habla de canibalismo si la Biblia no lo dijera no lo creería sin embargo en 2 Reyes 626 el rey añadió ¿qué quieres? ella respondió esta mujer me dijo entrega a tu hijo para que lo comamos hoy y mañana comeremos el mío hubo un asedio en Samaria tan terrible que se estaban comiendo entre ellos era un canibalismo espantoso esto no son esto no es fábulas esto son historias son hechos que acontecieron para nuestra enseñanza entonces ahí dice el verso 29 que lo comimos y fue una cosa espantosa eso habla hasta donde puede llegar el trato de Dios hay un pasaje en el libro de Isaías creo que en el capítulo 1 que sabe que dice Dios ya no sé donde darte estás herida y ya no sé ya no puedo donde corregirte ya te he dicho te he hablado y no haces caso por eso es que usted mira lo que hoy se habla del holocausto judío que fue una cosa tan terrible para ellos y lo que a mí siempre me ha tocado el corazón pero me hace sensibilizarme es y era pueblo de Dios ya se puede ser pueblo de Dios y uno darle espalda de volcarse sobre la idolatría y de pronto venir venir unas cosas tan terribles pero cuál era el objetivo solo que dijeran señor perdónanos señor mira volvemos a ti y entonces se volvía cualquiera que esté pasando situaciones de economía tan difíciles tenemos que revisar tenemos que revisarnos yo no digo que no haya problemas económicos en el camino no digo que no haya problemas de enfermedad en el camino pero ni estar diciendo esto es por el pecado todas las enfermedades son por pecado porque alguno dice ah padeció de eso porque está aquí y allá tampoco estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que cuando alguien pasa por un valle de sombra eso es normal y hay que salir adelante pero en estos asedios que tenía el pueblo de Dios esa era para que la gente buscara si te estás si estás pasando por momentos de dificultad de extorsiones de que te quieren hacer daño lo que Dios está permitiendo es empujarte para que lo busques a veces somos tan duros que no nos damos cuenta de eso hoy los tratos con nuestras ciudades son para que busquemos a Dios para que lo busquemos de todo corazón un día viernes como hoy tenemos reunión a las 6.30 para todos aquellos que saben que Dios los está llamando tenemos una llamada una llamada gracias adelante bendiciones bendiciones pastor Dios le bendiga muchas gracias a usted y a nuestro hermano Germán Alonso muchas gracias en esta mañana pastor tengo unas preguntas y también tengo una petición de oración sobre mi hija que ella va a ser operada de una mamá y quisiera que oráramos por ella para que eso sea contado de raíz porque le diagnosticaron eso los doctores pero para mí pastor ella está sana únicamente vamos a hacer los estudios y oramos al Señor para que ella esté sana quisiera saber que me dieran una cita bíblica que hable acerca de los tatuajes en el cuerpo porque yo he estado tratando de buscar esa cita y no la he podido localizar está si quiere apunte un poquitito ahí está en el libro de Levítico capítulo 19 verso 26 creo yo que por ahí aparecerá 1928 ahí lo puede encontrar Levítico 1928 ok a ver cuénteme también no sé yo quisiera tener como una reunión con usted y mi pastora ya que somos familia y somos de casa también y ya había estado pidiendo esta reunión con uno de mis ancianos pero no he tratado de localizar yo quisiera que usted nos ministrara como familia y quisiera tener una cita con usted no sé cómo puedo hacer para lograr esa cita bueno cabalmente hoy hablamos con una persona que venía y le decía que me dijo pastor que me atienda ahorita ahorita antes de entrar al programa un hombre de los que conocemos de los que están siempre aquí con nosotros en todo el desarrollo y entonces yo le contaba que tenemos una agenda hoy cabalmente salgo tengo cita con el banco a las 2 de la tarde luego a las 3 tengo una una administración a las 4 a las 5 y media a la otra y luego viene el culto entonces lo que hemos hecho en la iglesia es seguir el modelo de Moisés de Éxodo capítulo 18 lo que primero se hace es que lo atiende un anciano el anciano de su equipo es el anciano que se va a encargar de poderlos atender si el anciano que cuando se llama a la iglesia por lo menos en el ministerio no solo es querer ser anciano es poder es poder poder y querer es decir que el quiere y puede y puede atender entonces ellos la van a la van a atender primero cuando después te va a atiendan si las cosas no quedaron como ustedes pedían entonces el mismo anciano me va a decir pastor yo ya atendí esto es lo que hemos hablado y ellos quieren que ahora pueden hablar aquí con ustedes no sé si todavía la tengo en el teléfono bueno quería que seamos una oración también por su hija padre en el nombre de jesús mira señora tu sierva que señor va a una operación te pedimos que quites señor con las manos de esos médicos que quites todo aquello que está dañando su vida todo aquello que está dañando ese cuerpo que es templo y morada tuyo lo pedimos todo en el nombre de cristo gracias señor amén y amén papa la siguiente consulta nos viene por medio del correo electrónico y dice yo le bendiga pastor necesito un consejo tengo año y medio de haberme bautizado soy madre soltera trabajo y estudio en la universidad no he querido agarrar un cargo en la iglesia ya que me es muy difícil por mi poco tiempo que le dedico al estudio y a mi hijo de dos años y medio pero si trato de ir una o dos veces por semana en diciembre el año pasado me propuse tener un grupo de crecimiento en mi casa y dije que lo iba a pensar ya que dijeron que había que comprometerse a asistir todos los días al culto y a reuniones pues siento que no tengo la capacidad para llevar tanto y algunos hermanos dieron que ese era un pretexto para no comprometerme incluso también el pastor dijo que yo lo había decepcionado aunque después me pidió disculpas pero todo esto pastor realmente me ha dolido se me han bajado los ánimos y tengo un mes y medio de no ir ya que quiero casarme ah quiero pasarme perdón nada que ver quiero pasarme a la iglesia en donde siempre he querido permanecer aún no me hace falta nada del mundo para retroceder pero me preocupa con el ánimo bajo verdad espiritual que me quedo desde entonces pastor que me aconseja pero no se desanime muchos se desaniman por algunas respuestas de un medio de liderazgo pero recuérdese que al final los ojos puestos en Jesús el autor y consumador de la fe todas las cosas ayudan a bien y hay momentos en que es bueno que si la gente ya está poniendo sus ojos tanto en una persona en un humano tal vez es bueno que le falle para que ya solo sus ojos queden puestos en el Señor yo le diría usted está bien está trabajando estudiando va al culto tiene una hija de dos años y medio no tiene esposo entonces yo creo que lo hace bien y todavía va un par de veces al culto creo que lo está haciendo bien entonces Dios seguramente le va a dar un hombre para que sea su esposo para que la ame y para que pueda desarrollar ya un hogar realmente como se debe de hacer y creo que usted está en todo su derecho nadie la puede forzar a abrir su casa nadie la puede forzar a abrir su casa nosotros aquí decimos hermanos los que quieran un discipulado lo pueden hacer que se yo claro ahí son células o son grupos de casa grupos en el hogar como le llamen pero lo importante es que no la pueden obligar ni la pueden manipular diciendo eso son pretextos no puedo más adelante ya les digo y que lindo es aprender a decir que no es muy lindo eso muy lindo aprender a decir no no puedo hermano que son como usted las quiera llamar pero no puedo hasta ahí ya no hasta ahí creo que ya cometemos abusos o los liderazgos de mando medio pueden cometer abusos también sigamos esta consulta nos viene por medio del facebook que dice Dios le bendiga pastor puede explicarme donde estaba Daniel cuando mandaron a los tres jóvenes al horno de fuego tiene algo que ver con la tribulación de una gran tribulación este acontecimiento puede ser que lo podamos aplicar así Daniel estaba en el palacio Daniel era el consentido Daniel estaba en el palacio entonces aquellos si usted se da cuenta a los cuatro les quisieron cambiar nombre a ellos le pusieron Sadrach Mesach y Abednego pero Daniel le querían poner Belsasar pero no lo lograron Daniel no se dejó cambiar nombre esto es muy lindo el mensaje ahí el nombre es la palabra Shem en hebreo que de alguna manera también significa oficio él no se dejó que le cambiaran su oficio yo te dijera no dejes que Babilonia te cambie tu nombre en la aplicación sería no dejes que la confusión religiosa te cambie tu oficio te cambie de camino he conocido yo algunos ejemplos tan dolorosos para mí de gente que yo he conocido que tenían para mí ministerio venían pero galopando para tener un ministerio y alguien vino sobre texto o bajo la sombra de que era un gran profeta le dijo tú no eres para servir en el altar tú mejor dedícate a los negocios y lo sacó de todo ya para estas alturas yo hubiera sido un pastor quiere decir que le cambiaron lo confundieron y le cambiaron su oficio sigo con lo que estamos hablando de Daniel entonces Daniel no se dejó y él estaba en el palacio y aquellos en el horno siete veces calentado en la figura significa que como Daniel vamos a ser arrebatados y estar en el palacio con el rey con nuestro señor mientras en la tierra están los siete años de tribulación que son los siete años del fuego siete veces calentado tenemos una llamada desde Choloma desde Choloma adelante le escuchamos bendiciones hermano Dios le bendiga para servirle con todo gusto quería hacerle una pregunta mire que yo estoy estudiando en la universidad la carrera de psicología si claro y he estado con esa duda que no sé si será correcto que un cristiano estudie la carrera de psicología porque ya que me han dicho que le meten otra ideología o no no yo diría que no hijita a mi me hubiera gustado tener más conocimiento es psicología psico de la palabra psique que es alma vas a aprender como se maneja el alma los sentimientos el alma es tremenda como platicamos con Germán ahorita el alma es como la como la me estabas diciendo que es como es el alma que el alma es como un es un pitbull verdad es un perro un pitbull verdad entonces si uno al pitbull se le cría con niños y todo puede llegar a ser un perro amigable pero si lo pones a pelear es un asesino verdad entonces el alma conocer el alma es muy importante pero para uno cristiano yo para nosotros nos toca administrar el espíritu pero eso no implica que no debemos de conocer el alma a mi me hubiera gustado conocer muchas cosas de esas no creo que sea nada mal hijita desarrollate y todo claro sin dejar la escritura entonces en la escritura vas a conocer el espíritu y el alma pero aquí hay algunas cosas que ellos han estudiado para verlas y no es para que apliquemos psicología en la iglesia porque más que psicología es el trato es el alma pero aquí tenemos que ir directo al espíritu sin embargo te va a servir te va a servir desarrollalo y que Dios te bendiga la siguiente consulta nos viene por medio de nuestra página en Facebook que dice pastor yo tengo 23 años y no tengo hijos mi novio es 13 años mayor es divorciado y tiene una niña de 7 años su divorcio fue debido a problemas de carácter ambos somos cristianos y servimos en la iglesia que opina de esta relación cree que estoy perdiendo mi tiempo pues nunca se pierde el tiempo si uno logra sacar una experiencia que te dije una lección las experiencias si uno no saca una lección no sirvieron de nada pero ojalá que te sirva primero tú estás comenzando la vida porque me dices tengo 23 años y no tengo hijos esa es la estadística de la gran mayoría no tienes que tener hijos a los 23 años por fuerza yo dijera que termines tu universidad y me parece que aunque no yo no conozco al muchacho tal vez es un buen hombre entiendo que él tendrá que como 36 años te lleva 13 años los gustos más adelante van a cambiar hija van a cambiar le decía yo un hermano que mi suegra me lleva 19 es importante que lo vean ya que las conocen aquí verá que mi suegra me lleva 19 años es bueno que se mire la diferencia para el que quiere tomar ese tipo de decisiones yo dije a hijita que están muy grandes aparte aparte me parece también que que él ya tiene formado un hogar si pero se dejaron no fue por adulterio eso eso lo lo imposibilita a él a reanudar su vida y a ti a reanudarla con él por otro lado que vas a hacer si la niña cuánto tiene ya una niña de 7 años tú le llevas 16 entonces te das cuenta él te lleva a ti 13 y tú 16 casi igualita la diferencia entonces me parece que debería de chequearlo no va a ser fácil para ti cuando yo te digo usted no es mi mamá dentro de 7 años tú vas a tener 30 y ella va a tener 14 y va a estar en la edad en que tendrías que aguantar por otro lado también cuando tú tengas tu hijo vas a tener la ella más grande no hay necesidad que compliques tu vida yo te estoy aconsejando como que fueras mi hija gracias a Dios como aquí no conozco nombres no me veo presionado ay al hermano yo lo conozco fue aquel que me pintó la casa fue aquel que me regaló esto porque si no uno puede sesgar su respuesta si mi consejo te vale yo diría que no yo diría que no es consejo es sugerencia tú ya eres mayor de edad puedes hacer lo que quieras pero te vas a enfrentar a un hombre que ya tiene compromiso y por lo que me has contado no fue por adulterio aquí voy a sacar otra lección que por eso la experiencia la hay que verla entonces porque fue que se separaron por incompatibilidad de caracteres porque no se entendían y si después de unos años ya con un par de hijos ustedes tampoco se entiende contigo también te va a dejar para buscar otra es una consulta es una pregunta que yo te hago a ti ahora deberías de chequearlo tú también voy a saludar los que están cumpliendo años hoy último día de enero 31 hoy Carlos Alberto Andrade Claudia Elizabeth García Cristian Gerardo Mariona Cristian Mariona también voy a saludar a Dunia Cañas a Elvin Armando Cruz a Fanny Jacqueline Hernández a Héctor Orlando Escobar Gómez a Jamie Alicia Benítez Pineda a Joel Asaf Beltrán Lara nuestro hermano José Roberto Rodríguez está cumpliendo años igual que Juan Audulio Murillo también saludamos a nuestra hermana Kenzie Yohana Rodríguez a Leslie Merari Fernández a Mirna Ciomar Albarenga Olga Ondina Lanza un abrazo para Olga Soyapa Roque para Saudi Rafael Oviedo para Virginia Mata Sánchez de Velázquez a nuestro hermano Wilfredo Dubón a Yanila del Carmen Auxume Solís y ya que estoy en la jugada voy a saludar también a los del sábado el día de mañana ya primero de febrero Ana Elvia Torres Bautista Bessi Mejía Carlos Eduardo Valladares Carlos Enrique Parada también Carmen Soyapa Díaz Edwin Leónel López Eva Soyapa Hernández Francisco Isaac López Giselle Berenice Orellana un saludo para Iris del Carmen Herrera para Jennifer Marisa Ponce Menéndez Jorge Alberto Ramírez Jorge Arnaldo Caballero está cumpliendo años también Julio César Cáceres Carla Gabriela Paz de Sandoval Queren García Alemán Laura Santos Rodríguez Lourdes Lisset Alas Manuel Enrique Núñez Maribel de Cruz Paz Marisela Córdoba Maura Serrano Mirna Jocelyn Claros también Anora Marisela Girón Chacón también a Silvia Cristel Villeda Estefany Nicole Dox Montes un saludo para la familia Dox Estefany también que está cumpliendo años el día de mañana y a Yajaira Elizabeth Chacón Gutiérrez a ver sigamos para la siguiente consulta nos viene por medio del Facebook que dice Pastor es una bendición escuchar dice mi pregunta es que yo soy mayor siete años que la mujer que me gusta ambos somos cristianos ella tiene 29 y yo 36 que opinión es que sabe donde se da el problema máximo de la edad cuando ya cuando ella es muy jovencita o muy jovencita ustedes han avanzado tampoco siete o ocho años que se yo es que no le puedo decir Pastor entonces al fin cual es solo yo he visto matrimonios con diez con doce años de diferencia y han caminado han caminado todo puede caminar pero se requiere conoció una pareja en Guatemala hace muchos años él era un piloto y él tenía cinco ella cinco ella quedó viuda él quedó viudo se casaron y entonces aún ellos tenían los suyos los míos y los nuestros todavía tuvieron hijos y eran 11 o 12 hijos y hasta el día de hoy creo que les fue bien solo que hay que saber tomar sus decisiones yo creo que ya están en el momento ustedes ella ya es una mujer una dama tú también eres un varón ya un caballero y yo creo que ya pueden formar su hogar si los dos se aman son cristianos si no tienen un pasado ahí que pueda salir adelante sin que alguno de los dos lo sepa vayan para adelante bueno pareciera que el programa va a ir dirigido a este tipo de consultas porque la siguiente consulta dice algo parecido dice pastor una muchacha de 28 años con un hombre de 40 ambos sin hijos ninguno se ha casado pueden tener una buena relación adelante y la relación es igual ninguno también verdad ellos van a la iglesia y ninguno es que no va a ser va a ser la misma respuesta porque son 12 años son ya 28 y 40 cuando usted tenga 40 él va a tener 50 cuando usted tenga 40 él va a tener 52 entonces cuando usted tenga 40 él va a estar como está el pastor entonces ya ahora me invitan a jugar fútbol ya no voy ya no juego ya son otras cosas las que entonces los gustos van a cambiar tal vez usted cuando juegue hay un juego de fútbol aquí bueno ahora ya nos toca ir al mundial pero cuando estamos los juegos aquí tal vez usted va a querer al estadio con su pintura en la cara y él va a querer ir a ver una obra de teatro porque va a costar un poquitito ahí los dos no tienen no tienen como se dijera los dos no tienen hijos no han tenido pasado yo creo que también ella ya tiene 28 años ya no es una jovencita que no sabe tomar decisiones si se aman y todo y esa es que yo no vengo no creo que me permita si usted puede siguiente no usted no puede no yo solo aconsejo ustedes el que toma la decisión son ustedes mismos no ya no no soy yo este programa es para que usted oiga lo que dice la escritura y usted tome su decisión tenemos una llamada local adelante bendiciones le escuchamos adelante si buenas tardes pastor estoy para servirle cuénteme si es que ya día quiero comunicarme con usted tengo un nieto que tiene tres meses y hemos escogido un nombre nos ha gustado el nombre Oliver entonces queremos saber que significa Oliver ah bueno voy a buscárselo seguramente en la Biblia no está no está pero se lo vamos a buscar entonces lo vamos a tratar de buscar pero pero si se lo buscamos va a ser en un diccionario que será totalmente secular es decir no va a ser bíblico eso no implica que no se lo pueda poner verdad no implica que porque somos cristianos todos los nombres tienen que ser bíblicos puede poner solo que es bueno que uno mire de donde viene y que se hace verdad tal vez viene de olivo obviamente verdad de los de los alguien algo se puede decir ahí pero mejor porque es alguien que está tiene relación con los olivos la Biblia aparece con el olivo silvestre de él se saca el aceite de ahí puede venir un ungido no me parece que no me parece que no tenga que no tenga ningún ningún aditamento malo por ahí a ver Germán que más tenemos bueno Papa la siguiente consulta nos viene por medio de el Facebook que dice Pastor me pudiera explicar cómo se maneja lo de las primicias bueno eso depende de cada ministerio también otra cuestión porque aquí la mano decía o cómo se manejaba también en aquel tiempo bueno claro en aquel es que cuando se el pueblo del señor era eminentemente agrícola entonces la recolección de los frutos se daba en tres facetas primicias ciega o cosecha y rebusco la primicia era cuando el fruto ni había caído a tierra lo cortaban del mismo árbol y eso lo más preciado lo primero se lo daban al señor entonces ellos llevaban sus granos y sus frutos si lo llevaban al señor diciéndole señor esto era y lo llevaban al templo porque recordemos que no era un templo como los nuestros era un templo era una nación no era una iglesia era un solo templo en una nación y entonces habían turnos sacerdotales entonces la gente necesitaba tener alimento para todos los sacerdotes que llegaban ahí o que desarrollaban su labor sacerdotal ahí que eran los de la tribu de Leví entonces la cosecha ya cuando el fruto caía venía estaban maduros se recogía y el rebusco es lo que quedaba para los huérfanos para las viudas y para los extranjeros que quedaban en el límite de los campos eso no se tocaba sino eso lo tenían que recoger ellos entonces primicia era darle al señor lo primero entonces si yo pudiera traer eso y aplicarlo ahora para el nuevo testamento el diezmo es lo primero que debe de llevar decirle señor de lo que me has dado lo primero es para ti algunos dan su diezmo pero sabe cómo lo hacen bueno pues ya pagué a ver cuánto me sobró así me alcanza lo voy a dar y tal vez eso solo usted y Dios lo saben pero cuando alguien viene señor esto es para ti donde darlo a la iglesia donde usted se congrega ahí es con el hombre que usted le ha puesto Dios para que lo pastoree ahí es donde usted lo debe dar sigamos bueno papá la siguiente consulta nos viene por medio del facebook que dice pastor bendiciones una consulta existe usted cree que exista vida inteligente en otras galaxias y si es así tendrá la misma doctrina que uno tiene aquí en la tierra es muy buena la consulta seguramente que si todo el único creador que hay que decir hacer algo de la nada es nuestro señor él es el para él fueron hechos todas las cosas dice que de lo invisible se hizo lo visible entonces hay tronos potestades en otras dimensiones pero pastor habrá seres inteligentes no hombre si esto hasta ahorita hay unos líos ahí porque lo dijimos esta semana un ex ministro una persona de gobierno de Canadá de apellido Helger Paul Helger creo que es Paul Helger les está diciendo Estados Unidos ya lo tiene que revelar si a todos lo sabemos yo puedo dar dice él él Paul Helger dice yo sé que hay cuatro seres hay cuatro razas que nos visitan hasta le ponen nombres eso ahí me la reservo usted estudia usted véalo ahora eso dirán pero pastor usted que opina la luz de la escritura acaso no hay ángeles arcángeles que son otras estructuras creacionales acaso no hay carros de Dios se cuentan por mirías de millares según el salmo 68 para hasta ahora el hombre está diciendo que hay pero si en la biblia lo ha dicho siempre yo recuerdo cuando se hablaba de esto hace 20 años Dios mío si hubiera vivido en otro tiempo hubieran estado yo en la inquisición o me hubieran apedreado pero esto aquí está en la escritura hay otros seres los ángeles venían a visitar la tierra se pueden metamorfizar entonces hay otros seres hay otras creaciones ahora el evangelio es universal la labor para salvar a otras creaciones también es por la sangre de Cristo es un sacrificio para todo esto esto si es universal entonces por ahí podemos ir viendo que si hay claro que hay otras estructuras creacionales sigamos tenemos una llamada desde Wisconsin desde Wisconsin adelante le escuchamos bendiciones Dios le bendiga mucho varón muchas bendiciones muchas gracias de acá de Milwaukee Wisconsin estoy hablando Dios le bendiga muchas gracias tenía dos consultas pero también quería a ver si cómo yo puedo conseguir la predicación del congreso de Mario que fue hace unos meses atrás claro claro cómo yo puedo porque es muy interesante entonces quería tenía dos dos consultas y dice cuando cuando Cristo bajó al infierno que predicó a los espíritus encarcelados él no predicó para la salvación sino como para evidenciar que él vino a la tierra verdad sí claro así es entonces cuando Cristo venga por su iglesia que muchos creyentes se van a quedar porque pues sus ropas no están limpias ellos serán salvos pero no no serán iglesia quiero que me conteste esas dos preguntas sí con todo gusto bueno serán salvos claro como por fuego serán salvos porque van ya ya la salvación es un don de Dios es algo regalado pero la posición partiendo lo que tú dices la iglesia puede ser el conglomerado de todos los salvos y entonces como tú lo estás viendo con una vista muy profunda lo que puede suceder es que entre todo ese conglomerado de iglesia hay una parte que es la novia la que se va a casar otras serán vírgenes otras serán concubinas otras serán doncellas pero una es la amada mía la perfecta mía dice el libro El Cantar de los Cantares el arrebatamiento es de la que buscó la paz y la santidad el arrebatamiento es de aquellos que cuando el Señor vino los encontró haciendo su comisión existencial el arrebatamiento es como tú decías en aquellos que no mancharon sus vestiguras o por lo menos que las tienen limpias porque no mancharlas sería imposible y los que se queden tendrán otra posición salvos pero en otra posición yo creo que que si lo estabas si lo estás viendo adecuadamente yo creo que también puedes ir a la página del apóstol Mario Rivera que es llamadosaconquistar.com www.llamadosaconquistar.com el apóstol Mario estará con nosotros en el mes de marzo en el mes de marzo estará con nosotros del 14 creo que al 18 19 fin de semana una semana martes o perdón viernes sábado domingo lunes y martes estará con nosotros en el mes de marzo pero creo que puedes buscarlo en llamados a conquistar él tendrá su material ahí aquí tal vez podríamos hacer algo para ponerlo en la televisión o algo podríamos hacer para que tú lo vieras pero por qué no consultas primero su página llamados a conquistar y ahí puedes escribir y ahí tienes todos los ahí puedes estar consiguiendo no sólo lo que predicó aquí no que lo que él predica continuamente papa la siguiente consulta nos viene por medio del correo electrónico dice pastor que el señor le continúe bendiciendo dice quería pedirle un consejo y a la vez una consulta tengo mi hijo varón de nueve años de edad él es muy inteligente nosotros vivimos aquí en Estados Unidos y él está en un programa especial para niños que son muy inteligentes después de su horario de clases él lleva clases de biblia y es muy bueno memorizando versículos ayer se me acercó y me dijo mamá yo quiero ser pastor y maestra la biblia dice que yo sería un buen pastor pero yo no supe qué decirle porque sé que para ser pastor hay que tener el llamado pero no le quise desanimar tampoco sólo le dije que siguiera estudiando la biblia y que Dios le iba a decir que era lo que tenía que hacer pastor que le puedo decir a mi hijo él lo admira mucho usted dice y le gustaría conocerlo bueno muchas gracias a ver si cuando me conozca no se decepciona qué lindo que este deseo no se lo quites mire él tiene esa dotación que Dios le dio ya le hicieron sus exámenes en Estados Unidos entiendo y su IQ parece que va arriba de todo el promedio déjalo que se desarrolle déjalo que haga y que lea la escritura qué bueno que la quiera leer que sea como un Samuel que se prepare desde niño no le quites eso no le quites eso como tú bien se lo dijiste Dios va a decidir más adelante entonces déjalo y que siga que lea que se exponga la palabra y cuando ya tenga la edad sabremos tal vez no soy muy ay Dios mío no quería decir eso pero tal vez no soy muy asido a que a los ocho años lo pongamos a predicar me parece que no es eso lo que él va mejor que se prepare que el niño tiene derecho a ser niño con sus derechos de niño que juegue como niño que tenga una buena niñez y mándale un abrazo ahí de parte de mí a ver qué más tenemos tenemos una llamada tenemos una llamada gracias adelante bendiciones bendiciones hermano yo soy me congregó en su iglesia y pues tengo problemas con mi esposo y quería hacerle una consulta ya que pues hace unos días me agredió estuvimos por una pequeña discusión pues vino él y me agredió yo sin esperarlo y estuvimos peleando y él pues me golpeó mucho yo fui a denunciarlo pastor pero definitivamente lo que quiero es separarme con él porque no es la primera vez que lo hace entonces no sé qué otra qué usted me puede aconsejar porque yo quiero dejarlo pero como Dios aborrece el divorcio pero yo ya necesito dejarlo si hijita yo entiendo que Dios aborrece el divorcio claro pero para este tipo de vida para ese tipo de esclavitud dice Corintios 7 para ese tipo de servidumbre seguramente el señor no la llamó claro yo le entiendo no le puedo decir otra cosa usted está tomando su decisión usted libre de tomarla porque creo que nadie va a quedarse en un hogar para ser violentado nadie nadie va a tomarlo así que eso yo no tengo nada más que decirle no que lea 1 Corintios 7 si la cosa no ha caminado y está siendo agredida seguramente como le voy a decir yo que se quede en esa casa tome su decisión vaya para adelante y hágalo en paz sigamos Papa la siguiente consulta nos viene por medio del Facebook que dice pastor bendiciones me puede decir un verso bíblico donde 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 diga verdad padre hijo y espíritu santo son unos son unos solo dice bueno la mano tiene dos si querés vamos una por una bueno nunca vas a encontrar un verso que te dice que te diga como tú como tú lo quieres ver si tu pregunta lleva un buen espíritu con todo gusto te lo voy a decir ahora si quieres solo demostrar que no hay triunidad entonces ahí sí vamos a colisionar entonces cuando cuando la biblia nos habla muchas veces nos habla de elementos entonces por ejemplo cuando se habla verá tú puedes leerlo en 1 Juan 5 8 se habla del espíritu el agua que es lo que hizo el padre para que se desarrollara y la sangre de Cristo y esos tres dice que concuerdan en 1 cuando tú miras un pasaje en el evangelio de Mateo 4 y en Lucas capítulo 4 cuando el hijo se bautiza está el hijo sumergiéndose el padre abre el cielo y dice este es mi hijo amado yo quiero que se te des cuenta que nunca en toda la escritura se había revelado Dios como padre no era Jehová Yahweh para muchos el nombre no se tenía que por eso dicen Hashem que es el nombre para ni mencionarlo pero ahí es el padre este es mi hijo amado en el que tengo toda mi complacencia y entonces baja el espíritu baja el espíritu en forma corporal como de paloma para posar su pie sobre él porque desde el libro de Génesis decía que la paloma salió del arca Noé y no tuvo donde poder plantar su pie porque todo estaba contaminado es decir que el cuerpo de Cristo es el lugar donde iba a posar el espíritu santo entonces todo en la Biblia se va a ver así padre, hijo y espíritu santo son tres economías te voy a dar uno más sé que hay una llamada telefónica pero es importante esto dice elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre uno por la santificación del espíritu dos para obedecer a Jesucristo tres y ser rociado con su sangre querías un verso primera de Pedro capítulo uno verso dos sigamos tenemos una llamada desde Cortés desde Cortés adelante bendiciones le escuchamos esto para servirle adelante un placer enorme hacer esta llamada donde usted hermano porque tenía muchas ganas de llamarle hace tiempo hace tiempo muchas gracias para nosotros es el privilegio que mi pregunta es hermano fíjese que yo vivo en una aldea de aquí de Cortés verdad y yo pues siempre yo deseo congregarme pues yo me toca ir a otra iglesia pero a otra aldea pero yo lo que yo siempre hermano yo había yo había deseado era de que viniera alguien aquí a la comunidad la iglesia que está aquí pues los miembros de aquí pues es una iglesia como le diría porque tiene problemas entonces no hay movimiento con los jóvenes ni nada y casualmente pues ayer como le digo yo estoy en otra iglesia pero ayer vino un pastor hermano a insinuarme de que que si podíamos si yo los podía apoyar en levantar un grupo aquí porque ellos están que que no pueden no hay nadie porque él viene de otra aldea más lejos no hay nadie que los motive entonces yo lo pregunto a mi hermano pues si eh que hago pues verdad por lo que yo he deseado ahora ya lo que yo decía pues ahora me viene pero yo ya estoy yendo a una iglesia hermano pero si es más lejos es bien lejos donde yo voy pero en la comunidad donde yo vivo lo que yo había deseado hasta ahora sale lo que yo decía entonces la pregunta mía es que hago pues si si en verdad estoy ahí con ellos o hablo con mi pastor porque no sé que tengo que hablarlo pero pero si por la distancia pues digo yo que que podría hacer yo en ese caso hermano bueno no hay cosa mejor perdón no hay cosa mejor que hacer las cosas en orden porque tú eres oveja de otro pastor entonces tal vez él está actuando mal porque tú ya tienes un pastor sin embargo tú dices que tienes que ir muy lejos porque en la aldea donde tú estás no está algo de acuerdo a la visión que tú consideras que debe ser la adecuada antes de comenzar la obra que tú quieres le tienes que decir al otro pastor mire voy a regresar a mi aldea ya no voy a estar aquí con usted pero quería que usted lo supiera porque usted es mi pastor entonces uno dos antes de ayudar conócelo pero solo llegó a hablarte uno dos a quien representa él quien lo cubre a él tres cuál es la visión cuatro de quién va a estar ahí detrás ayudándolo porque tú tienes que ver de dónde de la fuente que vas a ayudar entonces conoce bien primero conócelo a él si tienes alguna oportunidad que él te lleva a la iglesia que lo está enviando preguntarle hermano a usted quien lo envía a de aquel ok quien lo envía quiero conocer su doctrina porque si no tal vez vas a ayudar a poner otra cosa que a ti no te gusta entonces de ahí vas a ayudar y ahora te va a ir con otro lo vas a dejar a medias pregúntale qué cómo cuándo dónde qué es lo que quería hacer cuál es su doctrina mi punto es camina con él un poco sabe que quiero antes de ayudarlo sigamos para la siguiente consulta nos viene por medio del correo electrónico y dice pastor qué pasa si se ha pecado de pensamientos cuando uno no se puede dejar de no puede dejar de pensar en una persona casada y se tal vez incluso se diema en la iglesia aún sabiendo que uno está a punto de fornicar dice qué hacer para controlar este tipo de pensamientos tienes que cortar toda la relación de amistad que hay con ella porque es una mujer casada entonces debes de cortar toda relación si estabas en el mismo equipo de servidores en la iglesia donde estés o en el mismo lugar entonces cámbiate de ahí si ella estaba en la alabanza contigo te tienes que ir de la alabanza tú oye la biblia dice huy de la fornicación esto es huir más todavía de huir del adulterio entonces si eso persiste porque los dos ya se dijeron hubo firteos entonces mejor te queda buscarte otra congregación tres si estás en el mismo trabajo también mira Dios honra a los que le honran mejor salte de ese trabajo y vete a otro lugar porque si no vas a quedar tarde o temprano vas a tropezar entonces la biblia tiene la salida huir de la fornicación entonces que cuando Dios vea tu deseo ah ok entonces ya no estás ahí ya no estás allá pero y el teléfono ya no le hables corta tu teléfono correos electrónicos mucho menos mensajitos ya no más entonces si cortas de raíz va a estar bien si no solo vas a estar podando las ramas y hoy vas a estar bien y en dos meses esa rama tiene más todavía en San Chomas el corte es de raíz sigamos papá tenemos otra llamada desde Wisconsin desde Wisconsin otra vez adelante le escuchamos bendiciones perdón soy la misma persona muchas bendiciones perdón no tenemos para servirte cuéntame si una pregunta que le hice no me la contestó que fue cuando Cristo bajó al infierno a predicar a los espíritus encarcelados si fue para salvación o para evidenciar que el vino a la tierra bueno muchas gracias te agradezco mucho perdón si dime entonces quería saber acerca como yo puedo conseguir la biblia hebrea y griego porque quisiera pues tener más conocimiento del idioma hebreo ok mira te voy a contestar de las dos consultas la primera creo que te la contesté muy rápido y creo que no la percibimos o yo la dejé muy así yo te contesté que sí que el señor la salvación se tramita y se negocia aquí aquí en la tierra mientras se tiene vida el no bajó abajo valga la la repetición el no bajó o descendió a la parte más baja de la tierra a ofrecer salvación es no llegó a manifestarse como el que dice Abraham tuviste mi día aquí estoy Abraham se recuerdan que Abraham ofreció un cordero yo soy el cordero de Dios hasta aquí también está Juan Juan tú me presentaste a mí ahora presentame aquí tú me presentaste ahí arriba presentame aquí abajo sacarías tú en el capítulo qué sé yo cuatro viste cómo viste tuviste la visión de cómo se metían unas llamas de cómo era arrebatado del fuego ese soy yo entonces empezó a decirles a todos que él era el que todos habían esperado y que en 72 horas del tiempo de arriba iban a resultar y se los iba a llevar a todos entonces a todos los que tuvieron fe y creyeron en él entonces para salvación pero los que estaban salvos los que habían decirles los que me estaban esperando ya he venido Job tú que decías que sabías que tu redentor vive y aunque de las cenizas me ibas a conocer Job aquí estoy entonces se fue a presentar a todos si hiciéramos todos los que hablaron del holocausto cuando el señor bajó a la parte más baja de la tierra tendríamos un tema que se llamaría los testigos del holocausto entonces todos los que vieron eso seguramente ahí pudieron llegar y todos los que lo esperaron ahí lo vieron entonces ya te contesté la primera pregunta tal vez porque la contesté muy corta ahora en la segunda consulta tienes que bajar un programa que se llama e-sword eso creo que cuesta cinco dólares lo tienes que hacer de apellido Myers creo que es el que lo ve tienes que irte a buscar e-sword electrónica la espada electrónica e-sword verá e la letra e de electrónica y la palabra en inglés sword que es espada lo buscas y eso lo venden ellos Rick Myers Rick Myers es el que lo inventó entonces puedes después ya que lo tengas instalado ir a nuestra página en www.venecer.hn y bajar ahí por ejemplo la Biblia King James que tiene un signito de más para ti que vives ahí en Wisconsin que es la King James version pero plus esa te trae todas las palabras en griego y en hebreo entonces ahí van a ir los diccionarios y lo puedes bajar para hacer un estudio más profundo de las escrituras gracias por tu tiempo gracias que nos hables allá de Milwaukee desde Wisconsin un abrazo para ti y bendiciones el siguiente consulta nos viene por medio del Facebook que dice necesito que me aconsejen yo visito la iglesia hace un año este año he hecho un pacto con el Señor y acercarme más a él por lo que estoy recibiendo corderitos para integrarme mi esposo también es cristiano pero está alejado y no quiere ir a la iglesia mis hijos van conmigo pero mi hijo de 13 años tengo que llevarlo obligado dice que es una pérdida de tiempo porque Dios no existe habla mal de la iglesia y no sé qué hacer siento que es mi obligación como madre llevarlos por el buen camino pero debo llevarlo obligado que puedo hacer con él para que cambie esta mentalidad yo diría que si lo puede traer obligado porque cuando el pueblo de Dios salió de Egipto no le preguntó a los niños si querían ir o no y el camino era a través de paredes de agua así iba a abrir el mar rojo pudieron haber dicho muchas cosas porque es menor de edad usted ahorita está bajo la supervisión de él creo que su malestar ha de ser porque ve que papá de alguna manera él ya entiende que papá es cristiano y no se está portando como cristiano no está buscando la iglesia eso va a ser que tarde o temprano también papá despierte a la necesidad de buscarlo ahora su tarea es traerlo que se exponga la palabra pero es que yo no creo en Dios bueno por lo menos le está diciendo la verdad porque él no tiene experiencia con el Señor y como hemos dicho esto es un dice la Biblia en Corintios que es como un velo que no tiene que el velo solo lo quita Cristo esto no es por convencimiento esto no es por ciencia esto no es por ser sabio o entendido lo leímos en Lucas ahí al principio del programa esto es por revelación así que yo diría que si lo traiga pronto estaremos abriendo un espacio para trabajar con estas edades y vamos a ver cómo logramos ayudarle a su muchacho sigamos Papa la siguiente consulta nos viene por medio del correo electrónico dice apóstol bendiciones la iglesia es Zulamita o Zunamita yo creo que las dos porque cuando se habla de Zulamita están hablando es el femenino de Salomón entonces Salomón es pacífico entonces ahí se habla de la Zulamita pero la de Zunem es la otra que aparece allá que la que estuvo a cargo de atender a Eliseo entonces déjeme buscárselo aquí verá entonces la Zunamita aparece en el libro de Reyes ahí lo puede ver en el capítulo 1 ahí aparece dicen que eran mujeres muy bellas que eran por ejemplo Abisal era una de ellas y vamos a ver cuando se habla en 2 Reyes 4 llama a esta Zulamita porque le habían hecho un milagro ahora la Zulamita me parece que aparece solo en el libro del Cantar de los Cantares cabalmente en el capítulo 6 verso 13 vuelve vuelve o Zulamita vuelve vuelve queremos mirarte que habrá de observar en la Zulamita cuando danza en medio de dos campamentos entonces la Zulamita claro tipifica la iglesia pero es el femenino de Salomón y Salomón sería nuestro señor pero la Zulamita también tiene alguna figura de iglesia claro que entonces la mujer la amada del Cantar de los Cantares que es la que tipifica en todo el libro la iglesia si es la Zulamita entonces si vas a dar un estudio yo me quedaría hablando de la Zulamita más que de la Zulamita sigamos papá tenemos una llamada desde Tegucigalpa desde Tegucigalpa adelante le escuchamos bendiciones si buenos días estimado pastor para servirle Dios les bendiga y juntamente con su hijo muchas gracias ay pues gracias al señor que me entró esta llamada yo hace ya como tres años que tuve una revelación y se la he querido compartir a usted con todo gusto no he podido hasta hoy pues pude entrar fíjense que yo soñé tuve una revelación pues algo así como que me habló Dios el señor Jesús y me dijo yo soy se lo voy a leer porque yo en cuanto salí de que entré como en un éxtasis yo lo escribí pero escribí lo que pude lo demás pues no no pude y me dijo yo soy el sublime el inalcanzable el bendito el amoroso rescatador resucitador el que hizo que el mar rojo se abriera para que mi pueblo pasara todo poderoso celoso cuidador nuestro escondedero nuestro refugio nuestro pastor pan de vida fuente viva divino infinito consejero luz escudo baluarte roca fuerte no soy hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirme yo vine a la tierra y subí a la gloria y desde aquí los cuido los guío hice el universo el único el ungido me dijo que me paren sus pisadas que los siga no mires a los lados hacia atrás solo para adelante y que se me quería repalar hacia el abismo él me tomaría de su mano será bendecida por lo de tu esposo porque yo cuido a mi esposo estimado pastor porque él tuvo un accidente hace 26 años y él debido a eso él perdió su vista y yo lo cuido desde entonces yo soy hija del señor pues soy nacida bajo el evangelio tengo ya voy a cumplir 70 años y me dijo vendrán bendiciones que ni vas a saber que hacer con ellas yo te daré la sabiduría para que las puedas distribuir ten fe no solo esta casa puede ser tuya me dijo sino una con garaje pues yo estamos alquilando y ahora sí tengo una casa que tiene garaje también yo soy el admirable me dijo me dio una vara de olivo y la vara de arón me las puso en mi mano izquierda hasta ahí terminó mi revelación estimado pastor yo quiero que usted me diga que me quiere dar que me quiere decir el señor jesucristo con esto bueno porque él me puso esa la vara de olivo me la puso primero y después me dijo ahora te voy a dar esta vara de arón ok muchas gracias que le puedo decir yo es una revelación muy hermosa lo que el señor le está diciendo es que él es su todo él es donde usted lo necesite para donde usted mire ahí va a estar él le dio todos sus títulos admirable consejero dios fuerte príncipe de paz le dijo que él usted depende de él y que aún si tropezaba o resbalaba él iba a estar con usted me tocó mi corazón cuando dice yo soy el que abrí el mar rojo porque la revelación del nombre yo soy se la dieron a moisés señor tú nos vas a sacar de aquí si vas a abrir el mar rojo si como le digo a la gente que te llamas la gente va a preguntar como te llamas y le dice yo soy y lo lindo para el que preguntaba entre de jesús también jesús viene y dice yo soy el camino yo soy la verdad yo soy el cristo yo soy la resurrección yo soy la vida entonces ahí estaban los títulos yo soy la luz ahí aparece todo en el libro de Juan yo soy el alfa yo soy el omega yo soy el pan de vida yo soy el que descendió del cielo como le dijo usted yo soy la luz del mundo yo soy el que doy testimonio yo soy de arriba y vosotros de abajo entonces yo soy el buen pastor esa frase del yo soy quiero que usted la vea tan linda porque en el antiguo testamento ese era el nombre todo el antiguo testamento todos los del antiguo testamento sabían que si alguna revelación del nombre le habían dado era yo soy y viene Jesús y le preguntan y tú quien eres y mire como dice Jesús usted porque le está hablando entre los hebreos yo soy el camino yo soy la verdad lo que quiere enfatizar es la frase yo soy que es lo que a usted le dieron así que es una revelación hermosa que el Señor estará con usted y que la va a seguir bendiciendo que no depende tanto de capacidades humanas sino como el deseo de darle dos varas la vara es autoridad le dieron olivo y la de arón la de arón es almendro claro la vara de olivo lo que le está diciendo es función habilitación para que cosas que usted piensa que no puede hacer las va a hacer pero la vara de arón es la de almendro y eso sabe que es la que primero germina que significaba eso le estaba diciendo a arón que lo que él le había dicho o perdón no solo a arón a jeremías porque lo voy a unir porque jeremías tuvo la misma vara de arón no la misma físicamente sino la que le dieron era una vara de almendro igual que la de arón entonces es que lo que él le iba a decir él le iba a dar tiempo para que lo viera no como isaías que habló y dijo esta profecía será yo ya ni la voy a ver ni sé para quién la profetizo pero jeremías es lo que profetices tú lo vas a ver eso es lo que Dios le está dando una linda una linda revelación si quieres la última consulta germán y cerramos si papá la última consulta nos viene por medio del correo electrónico y dice pastor mis hijos se crearon en una iglesia cristiana yo los crié de acuerdo a una madre que conoce perfectamente la palabra mi hija salió embarazada y mi hijo usó drogas y se ha metido en graves problemas mi esposo y yo creemos que el señor les dio a cada uno un stop bonito ya que amamos a nuestra nieta y ahora estamos confiando en que nuestro hijo no volverá a las drogas yo siempre estorbé su pecado pero ahora tengo un cuñado muy molesto que me ha dicho que todo esto pasó por no permitir a mis hijos vivir de acuerdo a lo que el mundo ofrece porque no les dejaba ir a fiestas mundanas no les dejaba que tuvieran novio o novia en fin me ha hecho sentir como que soy una mala madre y que todo es culpa a mí y de mi esposo pastor cuando dediqué a mis hijos al señor lo hice confiando plenamente en él verdad que ellos iban a estar seguros no me arrepiento de todo lo que hice como madre pero tengo mucha vergüenza de lo que mis hijos han hecho pero los amo y los tengo que apoyar como les puedo explicar a la gente porque mis hijos hicieron esto aun cuando yo han crecido en el camino de Cristo es que no les tiene que explicar nada usted no les tiene que dar razón de nada primero yo también hago lo mismo que usted yo diría que es lo que hay que hacer pero muchas veces Dios permite que tengan experiencias ahora ahora ese es usted de madre y en mi quehacer de padre yo también pero vámonos a lo sublime a Dios nos hizo a nosotros sus hijos y que tal nos hemos portado como hijos de él estamos inscritos en el libro de la vida si nos dedicó el padre que nos agarró con el previo el conocimiento nos eligió conforme a su previo conocimiento a usted y a mí bueno no voy a hablar de usted de mí si y tuve que pasar por vicio tuve que pasar por esto tuve que pasar por el otro pero como el señor ya tenía entonces para qué para qué Dios permite que pasemos eso para que seamos misericordiosos para que seamos sensibles se imagina cómo sería uno que uno tuviera hijos perfectos entonces cuando algún hermano tuviera problemas cómo seríamos fíjese que mi hija está échela de la casa hermano échela hermano fíjese que mi hijo fumó quemele la boca hermano quemele la boca entonces cuando uno ya ha vivido eso entonces uno es más misericordioso pero pues que me da vergüenza sabe que dice en la biblia que Dios no sea vergüenza de llamarnos hermanos ni usted pero yo no la conozco a usted pero a mí que Dios no sea vergüenza del hermano germán el hermano germán es su mano ha hecho destrozos falté a la fe un tiempo me burlé de las cosas de Dios cuando no le conocía Dios decía que lo que hablaba mal de los pastores que lo último que yo sería era ser pastor y yo siempre hago esa broma como que el señor dijo te lo tomo lo último que vas a hacer en tu vida es ser pastor pum la apuntó si Dios no se avergüenza de nosotros de llamarnos hermanos ni se avergüenza de que somos sus hijos no tiene de qué avergonzarse con la frente en alta su cuñado no entiende él lo juzga todo como él lo juzga todo como del mundo déjale la vida loca ellos van a ser no la biblia nos dice que hay que estorbarles el pecado si a pesar de que les demos buenos ejemplos a pesar de eso los niños se tuercen y están dedicados al señor usted tiene esa fe que la misma fe tengo yo que al final Dios los va a llevar y mire aquí los tengo ahora conmigo yo creo que para los que son nuevos en la iglesia para los que son nuevos en la iglesia que yo pastoreo tal vez ellos ni cuentas se dan pero ver que mi hija segunda hora canta al señor Dios mío que lindo de Anita que le hemos traído de pequeñita de los dos años está en danza ya va a cumplir casi 14 años de estar en eso Germán que ahora ya está conmigo aquí en el programa pero tal vez antes no fue así yo pasé cosas muy similares y ahora ya están aquí conmigo y no me avergüenzo de ellos de ninguna manera le doy gracias a Dios y entiendo que para ellos y para uno es una cosa muy linda ¿sabe cómo es esto? como cuando una prueba la prueba suya o la prueba de sus hijos repercute en usted y en toda su familia es como cuando uno tira una piedra al agua entonces cuando llega empieza a sacar sus ondas expansivas claro mientras más lejos estén menos se van a entender o menos se van a comprender pero usted estuvo en esos proyectos en esos problemas y ya ve cómo fueron el stop ahora por lo que antes uno lloraba y uno decía ah pero es que qué vergüenza porque fue hijo de una fornicación y entonces yo voy a la Biblia y no lo mismo le pasó a David en pecado me concibió mi madre y no aquel jefte que tenía que su mamá no era tan bien portada ahí el señor lo eligió entonces no le haga caso él tal vez él lo mira de otro ángulo usted esté feliz dichosa disfrute a su nieto a sus hijos siga adelante porque a veces Dios nos permite estar en lugares escabrosos que tropecemos para que finalmente seamos bendecidos antes de retirarnos quiero saludar a los que hayan cumpleaños el domingo tú querías decir algo no yo no sé si te acordás que bueno una vez estuvimos allá en la ciudad de Tela y entonces predicamos a qué te entregaron y entonces yo recuerdo como el señor manda a su hijo a morir para que nosotros no viéramos la muerte él cargó con el pecado para que nosotros pudiéramos ser salvos y todo este tipo de cosas pero el padre entrega a su hijo al mundo para que nosotros que ahora ya somos padres que ahora yo en mi caso ya soy padre no los entreguemos al mundo tampoco entonces como nos dice verdad no lo hubieran dejado vivir y me sentí muy identificado porque pasamos cosas muy similares pero fíjese hermana que yo todavía incluso siempre nos mantenemos con mi hermana tratando de tratando de sanar heridas que hicimos en ese momento de rebeldía tratamos de recuperar el tiempo perdido que tuvimos mi papá por ejemplo antes me llamaba Germán mira te necesito yo andaba en otra ciudad sin decirle tal vez ahora mi papá me llama y llego rápido simplemente con el afán de poder recuperar el tiempo los momentos la relación que en algún momento se vio desperdiciada entonces tal vez esa mentalidad que le hayan dicho no hombre si eso es así lo hubieran dejado con el mundo realmente es porque todavía no han llegado a una madurez tal vez su bebé esta muy chiquita pero cuando ella ya sea un adolescente lo menos que va a querer es entregarlos al mundo verdad es una experiencia muy hermosa hermano muy hermosa ahorita que entre que me compunga un poquito recordarme pero también me dan risa algunos puntos era yo no estaba mi hijo quería hablarle y entonces dije mira te necesito creo que he pasado mañana cumplís años y quiero regalarte una tu camisa pero quiero regalarte la que querías quiero estoy aquí en el lugar para regalarte esta camisa y entonces venite te la voy a regalar no sé qué camisa quería de un deportista no sé qué y entonces ya llegó pero yo sabía yo sabía que le gustaba la camisa ahorita te la voy a dar mira aquí está venite así no la compro yo a mi gusto no hombre comprala como querrás no papito venite total de que no llegó y después supe que andaba en Tegucigalpa ya una por lo menos una par de buenos fajazos nada más pero todos pasamos por ahí hija y es hermoso la vida cuando uno ya la recuerda y mira retrospectivamente y ve como Dios nos ha bendecido así que siga para adelante dedíquelos a Dios y no le digo que le conteste nada a su cuñado no dígale no tengas pena claro que sí él no va a entender nunca las implicaciones a veces queremos evangelizar así y eso no se da así voy a saludar a los que están cumpliendo años el día del domingo Carlos Ernesto Leiva Rodríguez Daisy Durón Molina queremos recordarle que este domingo tenemos nuestra mesa vamos a dar la mesa al señor a las 9 de las 4 de la tarde también a Edwin Giovanni Madrid a Fabio Edgardo Flores también a Giselle Abigail Bardales Guillermo Urrea José Ernesto Cruz José Guillermo Martínez José Mauro Pineda Julio César Mejía Mario Roberto Rivera Marvin Gabriel López Merlin Damaris Pérez Miguel Ángel Melgar Sadam Francisco Andrade Selin Anuar José Romero también Sonia Patricia Baltodano Suyapa Azucena Perdomo Yorlen y Suyapa López de Perdomo así que les agradecemos y queremos recordarles que un viernes como hoy tenemos nuestra reunión a partir de las 6.30 de la tarde queremos también decirle que este domingo tenemos Santa Cena nos vamos a sentar a la mesa del señor y lo invitamos en otros horarios de 9 y de 4 de la tarde a todos los que le tenemos un cariño muy especial al apóstol Sergio Enríquez quiero decirles que el día de ayer se operó su ojo izquierdo notemos que 5 en los 2 tenían su daño el ojo izquierdo también había un desgarre pero ya se operó y gracias a Dios todo está bien y el derecho también tenemos que orar que el lunes lo operan hay que hacerle algunos arreglos pero confiando en el señor que todo estará bien por hoy muchas gracias nuestra próxima reunión 6.30 de la tarde el día de hoy bendiciones en el año del reinicio Ebenecer Televisión prosperados por la palabra que el día de hoy Porque sembrando la verdad se marchita el error Ministerio Sevenecer Honduras presentó a ustedes Contacto apostólico Con el apóstol Dr. Germán Ponce Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos a apostol.hn Que el Señor continúe bendiciéndole Ministerio Sevenecer Prosperados por la palabra